Presenta, Estudio Jurídico Frasino. Ah, ¿qué pasó? Brillantemente, y bueno, son cosas de la edad, ¿viste? ¿Cómo de la edad? ¿Qué pasó? No, no, tenía un dedo duro y no podía jugar al fútbol, y bueno, la verdad que el doctor Pablo Maggi hizo una operación brillante. Ah, bueno, ¿y ahora hay que rehabilitarse o ya podés jugar? No, 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 tengo para 90 días como mínimo. Bueno. Pero te cuento, te cuento qué pasa. Este tema que vos me traés a colación, te voy a contar un pequeño detalle, que nosotros hace ya 10 días, tres estudios jurídicos nos juntamos para hacer una denuncia penal a Basavilbaso por este tema. O sea, esto ni más ni menos, ¿cuál es la problemática? La problemática es que ANSES, te digo porque todo esto lo levantó los medios gracias a nosotros, porque había un silencio tan grande de parte de todo el periodismo completo, que nos empezó a llamar la atención y nos empezamos a preocupar. Y la cosa es así, ANSES, pongámonos en cuadro de situación. El año pasado el gobierno no estaba muy bien cuando había arrancado con su gobierno y de alguna manera es como que necesitaba una confianza, un anuncio con mucha confianza, muy rigombante, y anuncia este fin de los juicios de los jubilados. ¿De qué manera? De dos maneras, primero haciendo la reparación histórica y en segunda instancia no apelando más a la Corte, achicando las tres instancias de los juicios previsionales a dos. Entonces, ¿cómo se implementó esto? Macri sacó un decreto diciendo que, digamos, dándole instrucciones a ANSES para que no utilicen más la vida de la Corte en el tema de los juicios. ¿Qué hizo ANSES? Sacó primero una resolución y después una circular en este sentido. Pasó un año, la reparación histórica fue un absoluto fracaso, donde solamente aceptaron el 5% de las personas que estaban en juicio y solamente el 25% de los que no estaban en juicio. Entonces, el gobierno se encuentra con que, bueno, su idea no había funcionado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la peor de todas las ideas? Seguir extendiendo los juicios de lo que, digamos, lo que el mismo Macri le había ordenado a Basaviluazo que no haga más, que era apelar a la Corte. Entonces, como pasó eso, nosotros detectamos claramente un mal desempeño en la función pública y abuso de autoridad de Emilio Basaviluazo y lo denunciamos penalmente, que está en el juzgado de Rafecas, donde tiene que resolverse la cuestión porque él no puede arrogarse un derecho que no tiene. Él no puede ir en contra de la orden del presidente. Y si el presidente le dijo que lo hiciera, bueno, que Basaviluazo lo diga... Lo diga, claro. Claro, para que se resuelva la cuestión. De todas maneras, la gente tiene que estar tranquila porque la Corte no va a cambiar su orientación. Esto es solamente algo dilatorio. Claro, es dilatorio. Y bueno, pero igual eso es bastante triste también, ¿no? Porque una persona mayor que ya tenía ahí la luz de esperanza, ahora otra vez esperar. Claro, bueno, pero nosotros esta extorsión que está haciendo y está funcionando, porque nuestro estudio nos llama la gente que tiene casi sus juicios terminados y dice, no será cosa que me quede sin el juicio y sin la reparación. Entonces eso no va a pasar. Esto, lo único que tenemos que hacer nosotros es hacerlo público. Si se hace público, al gobierno le va a dar vergüenza hacer esto porque es una vergüenza que un jubilado que viene esperando 4 o 5 años que terminó su juicio, que ahora le vengan a cambiar las cosas a esta altura del partido. Porque la reparación histórica era una opción. Era una opción. Vos podías elegirla o no elegirla. ¿Te convenía o no te convenía? Y con esta decisión que tomó ANSES, si la Corte llega a fallar como quería ANSES, la única opción va a ser la reparación histórica y esto la Corte no lo va a convalidar. Estoy seguro de eso. Incluso si la gente ya la reparación histórica la había aceptado y empezó un juicio. ¿Ahí tampoco? No, porque en realidad vos podías aceptar o no la reparación histórica. Los que no aceptaron, por eso ese es el problema. ¿El problema cuál es? Es que si vos rechazaste la reparación histórica y la Corte falla de que la única opción es la reparación histórica, ¿qué le pasa a esa persona? Tiene todo. Entonces no estaba planteado el juego de esa manera. ¿Por qué lo digo el juego? Porque la verdad es que es una vergüenza. El gobierno tenía que haber puesto a los jubilados a cobrar lo que corresponde y no hacerle una oferta vil. Porque esto, como es vil, la gente no la acepta. Entonces, si vos le pusiste una oferta y la oferta no la aceptó, dejále el otro camino, ahora le querés cerrar el otro camino. Y eso la Corte siempre fue pro jubilados. O sea que la gente tiene que estar tranquila, tiene que seguir consultando, tiene que tratar de seguir luchando por sus derechos, porque esta maniobra no puede continuar en el tiempo porque todo el arco político no se lo va a permitir. Perfecto. ¿Algunas consultas podemos hacer? Sí, por supuesto. Dice por aquí, buen día para el doctor, quería preguntarle, tengo 20 años con relación de dependencia y 20 como monotributista. Me falta un año para jubilarme. ¿Me sirven los aportes en relación de dependencia, dice, para salir del haber mínimo? Claro que sí, claro que sí. En realidad, bueno, ahí hay que ver si él dice 20 y 20, dice 20 en relación de dependencia y 20 como monotributista. Si son simultáneos, son solamente 20 años. O sea, si vos trabajaste en relación de dependencia y al mismo tiempo fuiste monotributista, no es que se suman los simultáneos. Ahora, si no son simultáneos y están hechos los aportes en tiempos distintos, vos vas a tener un cálculo por el haber en relación de dependencia es que se va a dar por el promedio de las 120 últimas remuneraciones y eso se va a ponderar con el monotributo que vos pagaste durante 20 años. Casi seguro, casi seguro que vas a salir de la mínima. Nosotros, si querés, te podemos hacer los cuentas para saber cuánto vas a cobrar. Eso siempre es bueno saberlo, ¿no? Otra consulta de Angélica, de San Justo. Buenos días, doctor. Quisiera preguntarle. Tengo 50 años. Trabajé en relación de dependencia 18 años y hoy por hoy trabajo en negro. ¿Puedo empezar a pagar un monotributo para poder jubilarme? Bueno, si trabajaste 18 años... 18, dijo, ¿no? 18. 18. Vos para jubilarte tenés que tener dos extremos legales que son 60 años de edad y 30 años de aporte. Si tenés 20 años de edad, lo que va a pasar seguramente es que te vas a jubilar con la nueva ley jubilatoria que ya está en los borradores en el Congreso. Y también les tengo que decir al respecto que quien no tenga 30 años de aporte se jubile urgente porque las cosas van a cambiar y no van a cambiar para mejor. Van a cambiar para reducir el gasto de la seguridad social. O sea que esto de pagar un monotributo social es lo que seguramente va a cambiar. No, no, no. Eso no debiera cambiar. Eso está bien y déjame terminar de contestar a esta señora porque si no nos quedamos ahí en el medio. En realidad, sí tenés que anotarte en un monotributo. Puede ser el monotributo promovido que pagas 300 pesos por mes o un monotributo distinto. De todas maneras, sería bueno que tu empleador, para que funcione el sistema, tendrían que aportar. Obviamente que hoy como está el país, hay que darse sin trabajo, aunque sea un trabajo informal, hay que agarrarlo, ¿no? Pero para los efectos previsionales, sí tenés que juntar los 30 años y si tenés 18, lo que sería bueno que hagas es que pagues los 10 años de aporte y que te metas en una moratoria por estos dos años que te faltan como para cuando cumplas los 60, cumpla los 30 años de aporte. Perfecto. Bueno, una más. Ricardo de Merlo. Dice, soy chofer de colectivo. La edad para jubilarme es 55 años. Tengo aportes que no corresponden a esta actividad. Dice, ¿cómo se me computan estos años? Va a cumplir 51 años él. Bueno, en realidad, los aportes, vos tenés aportes comunes y aportes insalubres. Los comunes computan uno por uno, o sea que no tenés diferencia ni en la edad ni en los aportes. Entonces, en cuanto a tus aportes de colectivero, lo que va a pasar con la ley actual es que a vos se te va a reducir el, digamos, tu edad jubilatoria. Bueno, te vas a jubilar a los 65 por más que no tengas todos los años de aporte como colectivero. Lo que se te va a hacer se te va a prorratear. Eso es bueno saberlo porque hay mucha gente que tiene capaz que dos o tres años de aportes insalubres y espera hasta los 65 años para jubilarte. Y vos, por ejemplo, en el caso de la construcción que tenés que tener 25 años, si vos tenés, por ejemplo, 5 años de la construcción, no te jubilás a los 55, pero capaz que te jubilás a los 61, 62. Entonces, a este señor lo que le contesto es que él tiene que averiguar con un profesional para que le diga cuál sería la fecha en que él se jubilaría de acuerdo a los aportes que tiene, como para saber cómo poder orientarse para llegar a su edad jubilatoria con los aportes que hacen falta. Yo lo que te digo es, tengan cuidado porque hoy hay que programar su jubilación. Ya no era como antes que se jubilaba cualquiera de cualquier manera. Hoy pensemos que la nueva ley de jubilaciones viene con aportes. Entonces, todos tienen que preocuparse en tratar de llegar a los 30 años de aportes cuando cumplan la edad jubilatoria. Perfecto. Mirá, uno más que llegó recién. Dice, hola doctor, están diciendo en ANSES que hay que homologar la reparación histórica después de haberla aceptado, pero asustan a los jubilados con que si no lo hacen pueden dejar de cobrar la reparación y no le explican al jubilado qué hacer, dice. Bueno, en realidad vos para homologarla, vos para aceptar una reparación histórica la tenés que hacer a través con un profesional, con un abogado, así lo dice la ley. Para poder hacer la homologación vos necesitás de un abogado y ya que vas a pagar un abogado para que te informe, lo mejor que te pueda pasar son dos cosas. Primero que te diga en cuánto tiempo vence esta oferta porque en realidad lo que dice la resolución es que vos tenés seis meses para aceptarla o no. Como la gente no contestaba ni que sí ni que no porque no podía entrar en internet o no sabía, todas las que vencían en marzo se prorrogaron el vencimiento hasta noviembre. Entonces, yo no creo que eso vaya a vencer porque la gente no está aceptando. Entonces, como están desesperados, es como que van a agarrar cualquier cosa. Lo ideal sería este señor es que vaya a ver un profesional que le haga las cuentas primero si le conviene o no le conviene la reparación histórica y en el caso que le convenga que le haga el trámite para que se quede tranquilo y lo pueda cerrar, ¿no? Como corresponde. Perfecto, Adrián. Muchas gracias. Nos hablamos, nos vemos la semana que viene. Un beso a todos. Chau, chau. Gracias. Estudio Jurídico Frasino 5275-1200 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!